¿Qué hay de mí, dentro de mí no entiendo nada? ¿Qué hay de mí, dentro de mí no entiendo nada? ¿Qué hay de mí, dentro de mí, dentro de mí? ¿Qué hay de mí, dentro de mí, dentro de mí? Action, action, you've always been a distraction Swing leaps are solid before you're crucified ¿Qué hay de mí, dentro de mí? ¿Qué hay de mí, dentro de mí? ¿Qué hay de mí, dentro de mí que decía? ¿Qué hay de mí, dentro de mí, dentro de mí? ¿Qué hay de mí, dentro de mí? ¿Y tú creí sobre esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!